Llora su sangre el quebracho al sonar un acordeón Bandar de haciendas la guardas en el disco del corredor ¿De dónde vienen tus hijos? ¿De qué mundo es tu dulzón? Me bailaron mis abuelos chacarera, chacarera de mi flor Contesta la melodía, el tiempo que brillez Voy al flor de chacarera, prenderé, soy del bebé No tenía ni los hijos, era vista por detrás Voy a ganar de apretido cualquier nombre de señal ¡Adiós! Gitarra murreadica por el boleto le entonó Y el poste con la acordeón por el recolocidor Día por el micratero que viva el llante sin страх Que de tantas cosas lindas casi termina a volcar Siempre parece a que hoy ahora va a bailar una segundita Pero que de noche a disco a ti como salsa a batear Que aguanta hacia mis brazos que aprendes sin ahorcar Los criotos de esos tiempos todos ya querían bailar No sabían ni de voz, se empezaban pa' invitar ¡Eso! En las fiestas las de antes me decía video call Y aquí está la noche arcada para seguir la visión No se acude en mi barrera que ni vuelvo a decir no Que de tantas cosas lindas casi termina a volcar ¡Gracias!